He pasado tantas noches lejos de ti No he podido encontrar nada como tú Todo está oscuro ahí, necesito de tu luz en mí Pero yo sé que tú lloras por mí Es difícil continuar esta vida sin ti Pero a tus brazos correré Pero a tus brazos correré Eres mi pasión y eres mi amor Yo nada soy si tú no estás conmigo Quiero remediar el tiempo que perdí Te quiero adorar estar junto a ti Eres mi pasión y eres mi amor Yo nada soy si tú no estás conmigo Quiero remediar el tiempo que perdí Te quiero adorar estar junto a ti Por siempre Por siempre He pasado tantas noches lejos de ti No he podido encontrar nada como tú Todo está oscuro ahí Necesito de tu luz en mí Pero yo sé que tú lloras por mí Es difícil continuar esta vida sin ti Pero a tus brazos correré Pero a tus brazos correré Eres mi pasión y eres mi amor Yo nada soy si tú no estás conmigo Quiero remediar el tiempo que perdí Te quiero adorar estar junto a ti Eres mi pasión y eres mi amor Yo nada soy si tú no estás conmigo Quiero remediar el tiempo que perdí Te quiero adorar estar junto a ti Por siempre Por siempre Por siempre